¿Cuáles son las dos clases de Benjamin? ¿Cuáles son las dos clases de Benjamin? ¿Cuáles son las dos clases de Benjamin? A ver, creo que nos hemos quedado acá, pero yo me voy a ir saltando. Sí, estas son reflexiones relativas en torno a no sólo la personalidad de Benjamin, sino a las implicaciones de ello para la comprensión de su obra. Estamos platicando ahora, antes del ingreso, con algunos de sus compañeros, de que cómo se interprete la vida de Benjamin en parte depende del tipo de postura desde la cual uno se ubica, en este caso, digamos, el biógrafo. Digamos, estaba poniendo ejemplos, por ejemplo, de algunos comentarios, digamos, religiosos o místicos de Benjamin, desde la perspectiva de Shoren, que es el místico, pueden aparecer como no muy relevantes en el sentido de que, bueno, sí, él estaba interesado, pero no era especialista, nunca lo trabajó en profundidad, cosa que es cierto. Y desde la perspectiva del ego o del materialista, por decir, como Humberto Olves, puede decir, no, este cuate estaba distorsionando su vida y su pensamiento, o sea, cuestiones religiosos o místicas, por decirlo. Entonces, hay que intentar ver siempre la perspectiva que el biógrafo o el comentador está asumiendo para ver, para intentar ver, digamos, del modo más objetivo el sentido de lo que estaba diciendo Benjamin al respecto. Por ejemplo, dice Shoren, Diría que su creencia en el marxismo poseía una cuota de inocencia que contrastaba fuertemente con su propio pensamiento. O sea, desde la perspectiva de Shoren, Benjamin se metió con el marxismo por cuestiones inocentes, por decirlo, o sea, inocente o ingenuamente creyó, por decirlo. En este tipo de ideología que más o menos se estaba desarrollando fuerte en ese entonces, con el impacto de la aparición de la Revolución Rusa y la Unión Soviética. No hay evidencia de esto que voy a comentar, pero es un tema central al respecto. Había dicho varias veces de que Walter Benjamin, muchos de los temas que iba a desarrollar en el futuro, como relativos al mesianismo o la redención, inclusive la filosofía de la historia, descendencia judía, no los toma de los libros, sino de la experiencia existencial que él ha tenido desde que era niño. Entonces, un poquito vamos a ver en su biografía, él ha tenido contacto desde muy niño con personas de fuerte formación intelectual. Tenía una tía o prima, creo, que era algo así como una persona que frecuentaba a los intelectuales literatos pensadores más importantes de su tiempo, y con ella él tenía mucha plática, siendo chavo, digamos, 10, 12 años, muy inquieto, tenía muchas pláticas, 13 años. Entonces, y por parte de su madre, había todavía costumbres ortodoxas, del judaísmo ortodoxo, y por parte del padre no. Entonces, ese tipo de ambiente existencial es el que promueve y o propicia de que él se apropie de cierto tipo de temas o de temáticas que le van a perseguir el resto de su vida, desde las cuales se vincula y o se relaciona con cierto tipo de temáticas. Entonces, el problema de, digamos, el mencialismo y o lo místico, hasta ahora, lo veo en Benjamin, del modo similar a cómo Marx y Engels lo ven en el texto este del socialismo utópico al socialismo científico. Entonces, ¿qué quiere decir este librito y cuál es el contenido y qué tiene que ver con Benjamin? Marx no está en contra de los socialistas utópicos en cuanto ellos crean o creen en la utopía llamada socialista, digamos, el reino de la libertad, o un mundo en el cual haya justicia para todos. ¿Están de acuerdo con eso? Cuando Marx les pregunta, ¿cómo se puede lograr eso? En concreto, nadie sabe cómo. Solamente un deseo. Entonces, los socialistas utópicos, en el lenguaje, dicen que el AM serían utopistas en el siguiente sentido. Se proponen lo imposible sin haber meditado o pensado en torno a las mediaciones con las cuales eso podría ser posible. ¿Cómo? A ver, queremos un México donde haya un 0% de corrupción. Es un, digamos, un modelo ideal. Bueno, ¿cómo? No sé, no sé, digamos, con que todos los mexicanos vayan a misa. No. No. Sí, bien, no. O que todos, o que hagamos una campaña, seamos bonitos o no seamos, es como a los que tienen cultura de la mordida, ¿cómo lo dicen aquí? Corruptos. Y así sucesivas. No, no, no. Entonces, tiene que haber una reflexión lo más real posible del modo como es que se puede lograr. Lo que en apariencia es imposible. Entonces, del socialismo utópico al socialismo científico quiere decir, es el caso de Marx, ¿no? Vamos a reflexionar en torno a las mediaciones, en este caso la ciencia social, gracias a la cual, en qué medida aquello que queremos lograr puede o no ser posible. O sea, vamos a tener un diagnóstico de la realidad lo más objetivo posible, de tal modo de que a partir de ella podamos deducir qué es aquello que hay que hacer para que efectivamente lo imposible se pueda convertir en posible. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, por eso es que Marx hace un trabajo de la filosofía, que aparecía como el hombre, como el ser supremo para el ser humano, etcétera, etcétera. O sea, aparecía ese tipo de enunciados, no solamente en él, sino en mucha otra gente, ¿no? Darle a cada quien según su trabajo, según su merecimiento, etcétera, etcétera. Bueno, pero ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿No? Entonces, por eso desciende al ámbito de la economía política, porque ahí está la anatomía, por eso hace ciencia social, para desentrañar todos los misterios gracias a los cuales hay relaciones de dominio con las cuales mucha gente está empezando a estar de acuerdo. Y, digamos, aún en Cuba, aún en Venezuela y en Bolivia, hay mucha gente que está a favor de la revolución y sigue teniendo una concepción moderna de la vida. Cuando digo concepción moderna de la vida, no solamente estoy aludiendo al tipo de horizonte cultural que la modernidad ha producido, la burguesía, ¿no? Sino también al tipo de consumo. O sea, aspiran en última instancia a ese tipo de consumo. Ya sabemos las consecuencias perversas que están escondidas en este tipo de consumo, en el consumo moderno. Ya sabemos eso, ¿no? Entonces, bueno, en medio de todo eso, ¿cómo es posible, digamos, el reino de la libertad? Entonces, implica ese tipo de descenso. Entonces, cuando a través de Bertolt Reyes y muchos de sus amigos, Benjamin se enfrenta con el marxismo, él encuentra una posible respuesta a este tipo de problema. Bueno, un mundo en el cual, digamos, quienes conducen los destinos económicos y políticos y culturales de una nación no sean imbéciles, no sean estúpidos, no sean corruptos, no sean burócratas, etcétera, sino gente, digamos, con un profundo sentido de justicia y de servicio a la comunidad, algo así. ¿Cómo logramos eso? Entonces, es la reflexión que se produce al interior de, o que se está produciendo al interior del marxismo. Entonces, su vinculación con el marxismo no es tan ingenua, como dice, como se llama Scholem. De hecho, Scholem nunca da una respuesta de modo positivo al modo como es que el sionismo se ha ido implantando en Israel, ¿no? Entonces, él había participado de las discusiones originales en torno a lo que podría ser el sionismo y adicta mucho de lo que al final devino el sionismo. Entonces, en ese sentido, el místico o el filósofo, ¿no? Tienen que descender al ámbito de la vida cotidiana con una reflexión que permita producir un diagnóstico que le permita ver del modo más objetivo posible en qué medida lo imposible puede ser posible. ¿Sí se entiende, compañeros? Entonces, no es tan ingenuo, como dice él. ¿Sí se entiende? ¿No? Y por eso es que hasta el final Benjamin va a sostener esta relación, ¿no? De las primeras tesis de la historia, cuando él dice cuando se una el materialismo histórico con el enano, en este caso la teología, no habrá quien lo derrote. Sigue diciendo, ¿ve? Brecht era una naturaleza más recia y tuvo una profunda influencia en la más sensible de Benjamin, que no poseía su contextura atlética. O sea, el que les habla del físico, ¿no? No me atrevería a afirmar que Benjamin haya ido en su compañía por la buena senda, ¿eh? Bueno, diría más bien que la influencia de Brecht en la producción de Benjamin de los años 30 resultó funesta y en algunos casos hasta catastrófica, ¿no? Entonces, esta es, digamos, una afirmación de cómo, de cuán lejos, en general, el místico puede estar de la comprensión de lo que significa la realidad concreta. En general, los teólogos o los religiosos tienen un pésimo diagnóstico de la realidad. Tienen la mística, pero no tienen el diagnóstico de la realidad, la comprensión de la realidad. Y la economía política, en este caso el marxismo, permite eso. Y al revés, ¿no? No, el marxista no tiene la mística, si se entiende. Entonces, Benjamin intenta hacer una alianza, digamos, un matrimonio entre estos dos modos fundamentales. No es nomás lanzarse a la revolución, hay que tener un buen diagnóstico de lo que sea la realidad. ¿Y qué brinda esto? La ciencia social. Y esto lo explica una y otra vez la obra de Franz Sinkhelans. ¿Por qué es que no hay que ser ingenuos? No, en el más sentido de la palabra. ¿Por qué ingenuo? Porque para ser revolucionario hay que tener una cuota de ingenuidad. Vuelvo a lo que decía el Che, me estoy dando muchas vueltas a esto. Dice el Che, en una entrevista con unos periodistas norteamericanos, dice, ¿no? Para tomar el cuartel, que no me acuerdo en qué ciudad, en Cuba, dice, había que estar un poco loco. Para creer que se puede derrotar al ejército y al gobierno de Batista, había que estar un poco loco. En el yate o en el bote que parte de aquí de Cuba, digo, de México a Cuba, eran como 82 tipos. No, cuando empieza la contienda, o sea, después de las primeras escaramuzas quedan como 22 tipos. No, así unos cuantos gatos, pues. O sea, creer que esos cuantos gatos van a destruir o a derrocar a un gobierno, dice, hay que estar un poco loco. Y después de eso dice, bueno, ya, hicimos la revolución. Creer que no solamente vamos a enfrentar al imperio y lo vamos a derrotar, dice, hay que estar un poco loco. O sea, que es bastante ingenuo. ¿Se entiende esto? O sea, el revolucionario tiene que tener una gran dosis de ingenio liberto. O sea, creer que se puede lograr lo imposible. Pero no solamente tiene que limitarse a creer, sino que tiene que tener un diagnóstico lo más objetivo posible que le permita saber en qué medida lo imposible se puede hacer posible. De lo contrario, lo imposible se convierte en el falso infinito. O sea, se lo traslada al futuro y nunca llega, nunca acontece. ¿Se entiende, compañeros? Esto que estoy, estoy empezando a dar tiro por elevación. No. Ojo, es de lo último que se está discutiendo. Después dice, otra vez, ¿no? Esta reflexión epistemológica fundamental en la obra de Benjamin. ¿Cómo es que la tematización de cierto tipo de problemas, insisto, la tematización de cierto tipo de problemas que aparecen en la realidad lo llevan a uno? A descubrir los temas que hay que ser, que deben ser desarrollados. No es al revés. No es que los temas, el tratamiento, perdón, no es que el tratamiento de las teorías o las filosofías me van a llevar al descubrimiento de tal o cual tipo de realidad. No. El problema es cómo, a partir del tratamiento, la discusión o el pensar de los temas que aparecen, los problemas que aparecen en la realidad, es aquellos que me descubren, que me permiten ver qué tipo de temáticas tienen que ser desarrolladas teóricamente para iluminar la realidad con sentido. Dice Scholem, estoy en la página 36 de los nombres secretos de Walter Benjamin, concebido originariamente como un ensayo sobre los pasajes parisinos. Aquellas galerías, vidriadas, surgidas, asemilladas del siglo XIX, rodeadas de tiendas y cafés que se volvieron algo característico de la metrópoli. El tema se fue extendiendo cada vez más hasta convertirse en una obra de filosofía de la historia. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Benjamin descubre que para poder entender los problemas que le están apareciendo en la tematización de los pasajes, bueno, ustedes tienen aquí también algunos pasajes en el centro, ¿no? Creo que uno de los más célebres tal vez allá, otros es este pasaje que está detrás de la catedral. Hay un pasaje ahí donde venden puros, ¿cómo se llama?, artículos religiosos. Exactamente. Ese es un pasaje, ese es un buen ejemplo de lo que es un pasaje. De este tipo de pasajes había cualquier cantidad en París. Entonces, a partir de eso, él empieza a hacer una reconstrucción, no solamente de la ciudad, sino de la modernidad. Y la comprensión de ello implica producir otra comprensión respecto a lo que sea la historia. ¡Wow! O sea, respecto de la filosofía de la historia que usted entonces se había estado manejando, no permitía entender eso. Entonces, un fenómeno como el boliviano, como el cubano, y especialmente el venezolano, no se lo entiende con la filosofía de la historia moderna. No se lo entiende. Hay que producir otra comprensión respecto a lo que sea la historia. Hay que producir esta otra filosofía de la historia. Otra vez, entender la especificidad del rol que ahora en la política está empezando a producir las luchas de los pueblos originarios y de los cantesinos, implica tener otra filosofía de la historia. De lo contrario, no se entiende. ¿Cómo es que los más críticos ahora van a ser los taparrados? ¿No? O sea, en este caso los amazónicos. ¿Cómo? ¿No quedan los obreros? Bueno, son de la ciudad, pero ahora ni siquiera del campo, sino de la selva. Este tipo de problemas nosotros empezamos a vislumbrarlo en 2009-2010, con la aparición, pero fuerte, en la escena de la política en Bolivia, de los pueblos de las Tierras Bajas, en este caso los pueblos amazónicos. ¿Por qué? Bueno, los amazónicos son en Bolivia de Santa Cruz para el norte, pero de Santa Cruz para el sur están los pueblos tupi-guaraníes. Esa ya no es la selva amazónica, son las selvas secas. Y el Pantanal, que está entre Bolivia y el sur del Brasil, es lo que divide al Amazonas, las selvas húmedas, de las selvas secas. Y ahí es donde se produce, digamos, la cualquier cantidad de recursos hídricos para las cataratas del Iguazú. Esos son millones y millones de litros de agua que está codiciando el imperio. Que en esas tierras viven los pueblos originarios de las Tierras Bajas. Guaraníes, tupi-guaraníes, etcétera, etcétera. ¿Cuándo disrumpe? O sea, uno no tiene orientación de comprensión como para poder entender eso. O sea, lo normal es que se intente entender eso desde la perspectiva de la comprensión que la modernidad tiene, no solamente del presente, sino de los pueblos originales. Cuando sucede eso, ya, no se perdió. Y grandes pensadores, no han dado pie con bola al respecto. Cuando descubrimos esto, en vez ya me dicen, no, órale, este es un aliado, es un cuate con el cual podemos pensar el problema. Necesitamos otra visión de la historia. Dusselt, el gran paso que da es el de destruir la visión histórica que surge con Grecia. O sea, destruir el helenocentrismo. Entonces eso, parte desde tres mil años antes siquiera de la aparición del helenocentrismo. Pero ahora nos damos cuenta que no había bastado con eso. Porque partiendo desde pueblos anteriores a los helenicos, se puede seguir teniendo la misma visión lineal de la historia. Ahora necesitamos otro tipo de comprensión de la historia. Entonces, ahora, ¿qué es lo histórico? Y en este caso, ¿quién es aquel que hace la historia? Otra vez volvemos a la reflexión relativa a lo que de humano está contenido, como humanidad, en las concepciones que tenemos de la historia. Entonces, ¿quién, en parte, da pie con bola es Benjamin? Y hasta el final. Por eso, de los últimos textos, las tesis sobre filosofía y historia, pero es prácticamente su testamento, en el cual está condensado todo este tipo de reflexiones. ¿Se entiende esto, compañeros, que estoy queriendo decir? ¿Cuándo aparece la historia? ¿Dónde aparece la historia? Entonces, esta idea de que la historia tiene que ver con el pasado, y es un relato más o menos ordenado, sistemático, de los hechos más o menos importantes que han sucedido, no tiene nada que ver con lo que sea lo histórico. Pero sí con la visión que el vencedor ha impuesto. Y nosotros podemos hacer lo mismo respecto de nuestros héroes, pero seguimos atrapados al interior del mismo paradigma, porque nuestros héroes, nuestros grandes luchadores, siguen apareciendo en el pasado. Praterito pasado imperfecto. O sea, quedan en el pasado. Ya no tienes tolerancia para el presente. El problema es, ¿no? Entonces, aquí viene la mística. El lenguaje de la física cuántica, esto que es místico lo dice del siguiente modo. Las energías, toda humanidad, todo ser humano es un campo energético. Todo árbol que fue cortado, todo animal que fue sacrificado, es un campo energético. Toda plantita que fue destruida es un campo energético. ¿No? O sea, todo lo que tiene vida es un campo energético. Entonces, dice la física cuántica, las energías no se destruyen, se transforman. Si esto es así, en el caso de los pueblos originarios, ese campo energético que significaron hace muchos años, no ha desaparecido. Bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿No? La modernidad no tiene respuesta al problema porque ni siquiera se hace la pregunta, porque está fuera de su resultado de comprensión. ¿No? Entonces, ahora aparecen unas nuevas preguntas. Cuando aparecen nuevas preguntas, aparece nueva forma de tematización de la realidad. O sea, ¿qué es lo histórico? ¿Qué es aquello que hace que lo histórico se destruye? ¿Cuándo aparece la historia? Bueno, de las primeras respuestas es cuando a las grandes conyunturas de dominio se les da otro tipo de sentido. Ahí es cuando aparece lo histórico. Ahí es cuando realmente el ser humano aparece como humano, como autor, creador, productor de nuevo horizonte de sentido. Eso es histórico. O sea, cuando a lo imposible lo hace trizas, y hace que aparezca lo imposible, pues, como real, como objetivo. ¿Cómo entendemos eso? Implica una nueva comprensión de la historia. En este caso, una nueva comprensión de lo humano. ¿Sí se entiende, compañero? Ahora, fíjense, ¿cómo este tipo de comprensión se puede dar en alguien que tiene una subjetividad bastante delicada, débil? Físicamente, está diciendo aquí el Scholem, ¿no? El Bertolt Brecht tiene una contextura atlética, ¿no? El tema se fue extendiendo cada vez más hasta convertirse en una obra de filosofía de la historia, a la cual Benjamin tenía la intención de titular, finalmente, París, capital del siglo XIX. Este libro nunca fue terminado. Poco más abajo, en la página 37. En efecto, la filosofía de la historia y la del lenguaje debían unificarse aquí definitivamente. Definitivamente. Entonces, si vamos a tematizar la filosofía de la historia o filosóficamente a la historia, junto con pegado, es la tematización relativa al lenguaje. Y en Benjamin eso es cierto. En efecto, la filosofía de la historia y la del lenguaje debían unificarse aquí definitivamente y con tan absoluta evidencia que las mismas exposiciones del filósofo resultaban superfluas. Y un poquito más abajo dice, ¿no? Finalmente quedó como una obra, ¿cómo se llama? Inconclusa, ¿no? Es que ha habido muy poco tiempo, o sea, ni siquiera 50 años. Entonces, por eso escribía, digamos, después de una prolongada reflexión, que llegaba a sus aforismos, ¡ah! ¡Qué cansado, digamos! Y eso también se puede ver. El tipo de pluma que uno desarrolla. Y dice, bueno, finalmente quedó como una idea inalcanzable, inconclusa, ¿no? Del tipo de análisis del metafísico marxista. Y los marxistas en esa época, ¿no es cierto? Tenían gusticarias respecto de la metafísica. Es decir, la metafísica está superada, ese es idealismo puro, está superada. Y así sucesivamente. La página 38. Son los autores. Y aquí también empieza a ser un poco, algo así como una, en el sentido de colectar, no de colección. El tipo de autores que influyeron en Benjamin y con los cuales se peleaba también, por ejemplo, como Freud. Pero, digamos, leía mucho Kafka. ¿No? Trabajaba mucho. Ahora estoy convencido de que quien no conoce mística judía no va a entender en absoluto Kafka. Entonces, este, Benjamin agarraba Kafka y estaba nadando, digamos, en su, en su propio mole sería aquí, ¿no? Entonces, hablando de estos autores judíos, dice, los tres se mantuvieron alejados durante casi todo el tiempo de su producción de la frasiología alemana. Esto es del lema, nosotros los alemanes. O sea, son judíos que toman distancia existencialmente y, digan este caso, filosóficamente, teóricamente, literariamente, etcétera, etcétera, de los alemanes. Y dice, y escribieron con absoluta conciencia de la distancia que los separaba, en tanto, judíos, de sus lectores alemanes. O sea, nosotros tenemos conciencia de la distancia que existencialmente nos separa de los europeos. Muchos queremos parecernos más a ellos, ¿no? O sea, no hemos producido este quiebre, por decir, gracias al cual sería posible asumir, en parte, otro tipo de pensamiento crítico. Esta conciencia de la distancia que a nosotros nos separa, en tanto que somos, pues, o sea, nos gusta o no nos gusta, tenemos. En nuestras neuronas, en nuestras células metidas a células amerindianas. Entonces, entre nosotros hay que despertar esta conciencia largamente escondida o dormida. Porque nosotros nos hemos empecinado en ser modernos, o sea, europeos, y hasta norteamericanos, pero sin resultados. O sea, cuanto más nos empeñamos en ser lo que no somos, más fracasamos. Entonces, dice Scholem, respecto de estos escritores, no sé, ellos no se engañaban. O sea, no es la década del 30, es antes de la década del 30, o sea, antes del ascenso del hitlerismo, pero el antisemitismo, el antijudaísmo, o la judeofobia, estaba funcionando perfectamente, ya se daban cuenta ellos. Digamos, en los chistecitos, ¿no? Que se puede ver eso. O sea, saben que son escritores alemanes y que al mismo tiempo no son alemanes. O sea, sabemos eso nosotros, escribimos en lengua hispana, no somos hispanos. No somos europeos. Sigue diciendo Scholem, en ellos no se han desvanecido la experiencia ni la clara conciencia del exilio de la tierra extranjera. Entonces, ellos están en Alemania, pero no son alemanes. Es la consciencia del exilio. Y nosotros somos exiliados al revés. Estamos en nuestra tierra, pero vivimos como si no fuésemos de esta tierra. O sea, voy a exagerar, ¿no? Vivimos en la Merindia, pero vivimos con la pretensión de ser europeos, o tener la forma de vida europea o norteamericana o moderna. ¿Se entiende eso? O sea, ese es un autoexilio. Digamos, en, ¿cómo se llama? En boliviano sería algo así como, digamos, soy Pablo Mamani, pero vivo como si fuese Michael Jackson. ¿Sí se entiende, no? Compañeros. Y hasta no nos damos cuenta de eso. Entonces, la toma de conciencia de eso, inmediatamente, es un elemento gracias al cual es posible empezar a tomar distancia crítica respecto de la modernidad. La mayoría de los demás autores de la élite judeo-alemana, como George Simmel, un gran maestro de él, respecto del cual va a tomar distancia después, otro sería Husserl, otro sería... Hasta Herman Cohen, fíjense, al principio empezó bien moderno, al final volvió a sus temas. Dice, ellos no se han desvanecido, perdón, en ellos no se ha desvanecido la experiencia ni la clara conciencia del exilio de la tierra extranjera. Es más, dice, la mayoría de los autores de la élite judeo-alemana se han empecinado muy profunda y seriamente en ser otra cosa, pero sin resultado. Benjamín no ha quedado nunca atrapado en la ilusión de estar en su patria. ¿No? O sea, por decir, digamos, ¿no? El tipo de imagen o de patria latinoamericana que tenemos ha sido producida por las oligarquías que lo primero que han hecho es hacer una limpieza étnica de nuestros pueblos originarios. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿es cierto que ustedes son mexicanos? O sea, ahí la pregunta es, ¿qué tipo de mexicanos? O sea, ¿cuál es el contenido que está ahí, detrás de eso? ¿Sí se entiende? En el caso de Bolivia, ¿es cierto que somos bolivianos? No, primero somos amerindianos, o en este caso andinos. Después que somos bolivianos, y no estamos negando lo boliviano. Lo que pasa es que hay que resituarlo. Y después reflexiona en torno a la posible... Es que esto también tiene que ver con la tradición, ¿no? Bueno, va a suponer que todos ellos se van a Israel. Entonces él dice, no sé si en Israel se hubiesen sentido en su patria, lo dudo mucho. Eran, en el sentido más propio de la palabra, hombres de una tierra extranjera, y lo sabían. Pero la tierra extranjera, esta es una reflexión mística. La tierra prometida no es una tierra, si digo, no es un lugar. Independientemente del lugar, la tierra prometida es una forma de vida. Su modo de ser y de estar. ¿Se entiende esto, compañeros? No. Entonces, en ese sentido, eran críticos del tipo de... Críticos del tipo de ideología patriótica, patrioterista, de patrioteos. No, que ontologizan la tierra. En el caso de los nazis, digamos, ¿no? Nosotros somos superiores porque la tierra, o sea, y esto es hasta Hegel, ¿no? La tierra alemana es una tierra superior, entonces por eso nosotros somos superiores. Entonces, las otras tierras son inferiores. En el caso de Hegel, hasta nuestras piedras eran inferiores. Nuestros ríos, inmaduros, y así sucesivamente, por nosotros inferiores y inmaduros. Entonces, ¿sí se entiende esto? No, hasta Hegel lo dice, pues, tiene veces. He leído esto, ¿no? En un curso de lógica, dice Heidegger, algo que es ridículo y chistoso, ¿no? Habla de un avión. Entonces, dice, el avión como tal, carece de sentido en la historia, dice él. Pero, cuando Hitler se sube a ese avión, ya, no, ese avión, ya, eso... Está hablando en la lección de lógica. Hace el chispoteo, ¿sí se entiende? Es que porque viven los alémenes ahí, o porque viven los europeos ahí, en la casa de Trump, porque viven ahí los, ¿cómo se llaman los norteamericanos? O los, ¿cómo se llaman los? White Anglo-Saxons y protestantes. Esa tierra ya, 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 ya es, ¿no? Y porque no los vivimos de este lado, es al revés, por decirlo, ¿no? Entonces, dice, por eso, bueno, al final dice, este, tenía problemas de ocuparse de la política marxista y también del hebreo. Tengo una reflexión de este servidor. Nosotros vivimos en nuestra tierra como si no fuese nuestra patria. Porque la habitamos como si no fuéramos de este lugar, por eso a veces la despreciamos. Vivimos, pero no convivimos con la tierra. La habitamos como si fuéramos extranjeros, extraños en nuestra propia tierra. Estamos aquí y, digamos, leyes tan simples, ¿no? Como que no se os cierra la calle. Lo primero que hacemos. No, no está tierra. Pero vamos a los Estados Unidos, no, 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 hay que tirar la basura en la calle. No, eso sí, respetamos mucho. ¿Sí se entiende, compañeros? Se hace un profundo desprecio, digamos. Bueno, ya, palabras más mayores para, a modo de terminar, se nos está acabando el tiempo. En la página 42. El pensamiento teológico de Benjamin, muy pronunciado en sus años tempranos y del todo visible para quien lo frecuentara en aquellos tiempos, estaba orientado hacia conceptos judíos. Se diría que casi intuitivamente, ¿no? Por el tipo de experiencia vivencial que él tuvo, el horizonte de la familia de la cual él partía. Dos categorías son, ante todo, las que surgen una y otra vez en sus escritos. Por un lado, la revelación. Dice Scholem que al final va a abandonar esa categoría. Es posible. Pero un montón de cosas que él piensa y tematiza es imposible sin la revelación. Después vamos a ver qué quiere decir eso. Por un lado, la revelación, la idea de la Torah. ¿No? No es tanto el libro como el libro, en este caso la Torah como Torah, el Pentateuco, digamos. No es tanto eso. ¿Les dijo que se callaran? ¿Les dijo que se callaran? Sí, hermano, por favor. Porque se acostumbran a la puerta. ¿Pudieron lo hice? Porque esto registra. Si no, es de tratar a la realidad como si fuese la Torah. Eso quiere decir. No. Toda la Torah es algo sagrado. ¿A qué filósofo o cientista se le ocurre tematizar a México como si fuese la Torah? ¿Qué tal? Compañeros. Como una realidad sagrada. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, el problema no es porque él, este, no he leído y no conozco, no sé, no tengo noticias, de que Benjamín haya hecho explícitamente análisis de la Torah, como varias veces ha hecho Levinas de el Talmud. Tiene cinco lecturas talmúdicas, cuatro estudios talmúdicas, y así tiene varios textos. Bueno, no conozco algo así que ha hecho Benjamín, ¿no? Pero la idea es esta. ¿No? Entonces, de este tipo de relación que el pueblo judío tiene con la Torah, en el sentido de lo sagrado, entonces, Benjamín lo traslada a la realidad, digno de ser pensado. ¿Sí se entiende esto? O sea, hacemos eso, y la modernidad dice, ¿cuál es sagrado? Lo primero que hay que hacer es convertirlo en objeto. ¿Cuál es tu objeto de investigación? ¿Sí se entiende, no? Lo primero que hay que hacer es convertirlo en objeto. La idea de la Torah, la representación de la doctrina y de los textos sagrados en general. Por otro lado, el mesianismo y la redención. Entonces, el mesianismo y la redención, sí, son conceptos claves. ¿No? En cuanto a la filosofía de la historia, la redención es fundamental y tiene que ver con el tipo de relación que entablamos nosotros con el pasado en el presente. ¿No? Por decir, y aquí, digamos, este, Bloch viene en auxilio nuestro, y muy bien, digamos, hay una muy buena... Hacen muy buena pareja estos dos, a la hora de pensar este tipo de problemática. Esto que dice Benjamín no se pelea en absoluto con lo que dice Bloch, es más, se complementan muy bien. Dice, o dirían así, ¿no? Solamente se nos abre el presente, como presente en el presente, cuando redimimos a los futuros contenidos en nuestros pasados. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? O sea, para que se nos abra el presente en toda su complejidad, lo que primero hay que hacer es redimir a los futuros contenidos en nuestros pasados. Y eso tiene que ver directamente con las luchas, de las cuales nosotros somos herederos. Cuando redimimos esas luchas, cuando no las menospreciamos más, sino cuando les damos su verdadero valor, el presente nos aparece de otro modo, se nos abre de otro modo. Y nos muestra sus misterios, sus secretos. Y el futuro se nos abre de otra forma, completamente distinto. Entonces vemos la posibilidad, no solo de una revolución, sino de muchas. Y que porque el crítico no hace eso, en el presente, piensa que la revolución es imposible. Entonces dicen, no hay que ser ingenuos. O mejor, en el futuro será, pero ahora no. ¿Sí se entiende, compañeros? Entonces, eso va a ser fundamental. Y es, digamos en parte, hereda el tema de Franz Rosenzweig. Es un tema bien judío. Pero, en general, bien místico. ¿No? ¿Se acuerdan de esta película, El Último Moicano? Quienes no la han visto, véanla. Es la primera escena. Entonces aparece el último moicano, más, este, ¿cómo se llama? Bueno, el padre, el hijo, más el hijasto, ¿no? Que es el personaje de la película. Y están persiguiendo a un venado, creo. O una, es un venado, están persiguiendo a un venado para cazarlo, ¿no? Y hasta que lo cazan, al final, ¿no? Entonces, inmediatamente que lo cazan, lo primero que hacen es redimir la vida del venado. Vean esa escena. Esa escena la hacen todos los consorginarios. O sea, declaran para que esa vida que acaba de ser no sea en vano. O esa muerte no sea en vano. O la vida que, digamos, las luchas de Zapata y los zapatistas no sea en vano. O sea, hay que redimir eso. Es una deuda que tenemos. Es el primer acto de justicia que uno tiene que desarrollar y o hacer. Para que se nos abra el presente de otra forma, de otro modo. Entonces, de cien puede acontecer el tiempo de cien. Esas dos preguntas las dejaremos para la siguiente, porque ya se nos acabó el tiempo. Gracias. Gracias.